¿En dónde estamos con nuestra ruta romántica? Dos, tres ¡Dice! Mis amigos me contaron En el santo de victor Con el vestido de Tobias Que yo te había compilado Con el vestido de novia Que yo te había compilado Y que el día de todas No seas linda pero llorosa Y recordando con nostalgia Que fui tu primer amor Y recordando con nostalgia Que fui tu primer amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos, chiquillos! ¿Por qué no me esperaste? Que acabara de graduarme Para contigo Que acabara de graduarme Para contigo ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Ay, qué delirio! Este martirio Sabe de ajena Y nunca mío Mis ojos lloran Gotas de sangre Sabe de ajena Y nunca mío Y mis ojos lloran Gotas de sangre Sabe de ajena Y nunca mío ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! Dice Mis amigos me contaron Me lo dijeron en faldivieso Con el vestido de novia Que yo te había cumplido Con el vestido de novia Que yo te había compilado Y que el día de tu muda No seas linda pero yo no ya Recordando con nostalgia Que fui tu primer amor Recordando con nostalgia Que fui tu primer amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te esperaste? Que acabara de graduarme Para contigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saberte ajena Y nunca mío Mis ojos lloran Tienen una respuesta La respuesta de esta canción Es la que dice Me cansé Ya me perdiste Ya me perdiste Ya me perdiste Se han esfumado Las ilusiones Hoy voy con otro Y nunca mío Y nunca mío Esa realmente es la del vestido de novia Una es Y nunca mía Y la respuesta es La del vestido de novia La del vestido de novia La del vestido de novia